Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Hermanos nicaragüenses, familia nicaragüense. Después de 21 días de inexplicable ausencia, ahora ya sabemos lo que hace falta para que Daniel Ortega dé la cara. Una cita con su banquero favorito. Así que le damos bienvenida a Dante, donde ya contamos con una oficina en nuestro país, el banco. Creo que al comandante se le olvidó que el BESIE ha tenido oficina en Nicaragua desde hace décadas. Lo que están inaugurando ahora es un nuevo edificio valorado en 16 millones y medio de dólares. Presidente y señora vicepresidenta, primero que todo, un honor estar de vuelta aquí en este hermoso país. Desde el momento que uno entra, pues, se siente la cálida recepción al entrar aquí a Nicaragua. Muchas gracias. Pues, señor Mossi, esa calidez de Ortega que usted disfruta es un calor infernal que nos ha costado más de 355 asesinados, más de 177 presos políticos y más de 170 mil nicaragüenses que se han ido al exilio desde el 2018. Pero siga, siga. Rosas amarillas, la flor de la amistad. Tienes suerte, porque las flores que usualmente les gusta repartir son estas. Un honor estar acá en la compañía de ustedes, en esta hermosa tierra de lagos y volcanes. Que se cuide a Nasha Campbell, Dante Mossi está aplicando para ministro de turismo. Dos días más tarde, Ortega y sus altos ministros hicieron una misión de reconocimiento en las nuevas instalaciones de Elvesie, después de su inauguración oficial. Dante Mossi tomó una página del manual de Rosario Murillo y citó a Rubén Darío. Como bien lo dijo el maestro Rubén Darío, hijo pródigo de esta tierra, no dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Miren cuánto entusiasmo. ¿Esa es la cara de un hombre entusiasmado? ¿Por qué parece que se acaba de levantar? ¿De quién? De los pueblos centroamericanos. ¿Esa es la cara del presidente de un banco que acaba de inaugurar una sede millonaria? Esta parece una reunión surrealista. Ni que lo diga, comandante. No puede decir la invasión de Rusia a Ucrania, porque Putin le pega. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de un capítulo muy relevante de la historia del Vesie. La victoria del nuevo Vesie, espírrica. Ortega llevó a todo su gabinete para hacer bulto, porque ninguno de los directivos de los países miembros del Vesie vino al evento. Nadie, excepto Dante Mossi, se quiere tomar una foto con Ortega y Murillo. Y parece que Dante Mossi está queriendo ganar puntos para aplicar al combo Funes. Buen cálculo, Mossi. Con todo el gabinete económico sancionado, sos el mejor candidato para liderarlo. Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial, declaró vía Twitter que el futuro de Nicaragua huele a Corea del Norte. El sistema de partidos políticos debe reinventarse o tomar el camino más sano, que es hacerlo desaparecer y establecer el modelo de partido único. Por supuesto que quieren formalizar el sistema de partido único. ¿Ustedes ven a uno de estos maje ganando la presidencia en una elección limpia? Pero ellos no son los únicos beneficiados. Esta es una buena noticia para los partidos zancudos. Ya no tendrán que disfrazarse de opositores y podrán estrenar las camisetas que llevan años regalándoles. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau realizó un acto cultural para celebrar el primer aniversario de haberse creado para brindar atención gratuita a niños, embarazadas y adultos. El régimen celebró el aniversario de la confiscación del edificio donde funcionaba la ONG Popolná, con un sociodrama de atención social. Le tenemos realizado una piñetita y después caramelos. Podrían hacer un centro de salud como este en un edificio no confiscado, pero gallina que come huevo ni que le quemen el pico. ¡Hey! ¿Se imaginan cuántos niños podrían atender en un centro de salud abierto en el edificio de 16.5 millones de dólares del BESIE? Es solo una idea. Popolná es una de las organizaciones canceladas por el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional, por represalias políticas. Esta semana, 25 más se unieron a una lista que ya suma 139 ONGs, fundaciones y organizaciones civiles, entre ellas el ambientalista Centro Humboldt y Operación Sonrisa. ¿Operación Sonrisa? ¿La ONG que brinda operaciones gratuitas a niños con paladar hendido? ¿Pero por qué? Ah, sí. Porque sonreír no es lo de ellos. En realidad, la estrategia del régimen es desaparecer cualquier iniciativa de ayuda que provenga de la sociedad civil, para que todo dependa del comandante y la compañera. Creo que ya no tenemos que esperar por el sistema de partido único. Malas noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores renegó de la subasta electrónica de la Orden Jesús de Marcoleta que no le dieron al anuncio apostólico Valdemar Somertag y se la entregaron a Jordi Reich, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional para México y Centroamérica. Reich no pudo hacer más que poner una foto del evento en sus redes sociales. Para finalizar, el anuncio Valdemar Somertag no ha desempacado su valija y la iglesia nicaragüense ya enfrenta un nuevo escándalo. Soy el padre Augusto César Marín Arauz de la ciudad de Estelín, Nicaragua, América Central. ¿Va a decir también sus generales de ley y número de cédula? Esta carta es la respuesta a una misiva que he recibido de parte del administrador apostólico sede vacante, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Padre, ¿por qué hace esas pausas orteguistas? Con todo respeto, su excelencia Monseñor Rolando, ¿celebra usted el misal de Pablo VI obedeciendo a las rúbricas? ¿Acaso no es usted el gran innovador de bailes y cantos protestantes pentecostales en las misas que lamentable y trágicamente tienen que sufrir sus feligreses? Esto se está poniendo personal. Es cierto que el padre Álvarez le hace a las tablas, pero tampoco a Israel Lanusa. El padre Augusto César Marín publicó en Facebook un video de 47 minutos para quejarse después de que el padre Rolando Álvarez denegara un permiso para oficiar una misa tridentina. ¿Y qué es una misa tridentina? Pues, es la misa tradicional, que se celebraba en latín de espalda a la feligresía. Esta manera de practicar el rito cayó en desuso después del concilio Vaticano II en 1965, pero se puede celebrar con autorización del obispo. Yo no soy teólogo, así que no les puedo decir quién tiene la razón, pero, ¿cuarenta y siete minutos para decir eso? ¿A quién me recuerda ese desdén por la economía del lenguaje? ¡Ah, sí! ¡Ey! Es el padre Marín con la compañera Rosario. Seguro pasaron hablando horas. Según el abogado Yader Morazán, el padre Marín es cercano al sandinismo, con varios parientes trabajando en las filas del régimen, entre ellos el recién defenestrado embajador de Nicaragua en Cuba, Siddhartha Marín. Estoy seguro que esto es una coincidencia, y no parte de la ofensiva del oficialismo en contra de los sacerdotes que defienden los derechos humanos. Después de todo, no hay nada más nica que una misa en latín. ¡Aleluya! O quizás, alguien necesita una licuadora. Exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos, y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua Buenas noches. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Y para ganar la batalla de la verdad.